Borscht Professional Sierra Me ha encantado esta sierra, tenía mis dudas por ser de pomo, y no de puente y la verdad es que me ha resultado muy manejable. La sierra va como la seda, cortes precisos y buena potencia. El sistema de cambio de hoja es una delicia y los acabados muy buenos. Hay una gran diferencia enorme con todas las sierras que he probado, tenido de bricolaje hasta ahora. Borscht Professional Gelijadora Yo me dedico a hacer muebles. Le doy muchísima caña. Aguanta todas las horas que le eches, recoge mejor el polvo que ninguna otra que he tenido, y se nota muchísimo la reducción de vibración. La llevas con un dedo y no notas fatiga alguna. Lo único que hay que tener en cuenta es que, esta y todas las excéntricas, no se deben usar para lijar cantos. Para superficies grandes bien, pero si te dedicas a lijar cantos de 30, 40, 50 milímetros de grueso, no apoya bien, se calienta el tornillo central y se parte. Gracias. 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 Coge un destornillador electrónico porque te vas a hartar a apretar tornillos. Cara sonriente. Lo que dicen muchos es su calidad y solidez la marca un 10 también. El pedido me vino con una pieza menos. Ya pensaba que iban a empezar los problemas e iba a devolverlo pero debido a los problemas que presenta Amazon para devolver los productos voluminosos durante el confinamiento decidí contactar con el fabricante para solicitarle la pieza que faltaba. Y muy bien, el servicio post venta muy bueno. Les indique la pieza que me faltaba y me la mandaron. Da mucha tranquilidad el ver que Keter tiene servicio en España. Muñequera magnética. Fue un regalo para mi marido que es electrónico y electricista y le encantan las prestaciones, la calidad del material, la versatilidad y sobre todo lo útil que resulta a la hora de realizar trabajos hacia arriba. Teniendo todos los tornillos, tuercas y arandelas a mano y a la vista, así como poder sujetar pequeñas herramientas. Vamos, totalmente recomendable. Amigos, en primer lugar, gracias por leernos. Parece que al fin hemos encontrado lo que buscábamos, una herramienta que hace la media perfecta entre eficiencia, calidad y precio. Os reconocemos que después de haber leído algunas que otras valoraciones negativas sobre este producto, tuvimos nuestras dudas sobre si comprarlo o no. Menos mal que al final nos hemos dejado llevar tanto por nuestra intuición como por nuestra experiencia. Os contamos. Por necesidad, mantenimiento de una parcela, en casa usamos bastantes herramientas eléctricas. El aspirador. Soplador es una de esas que son esenciales. Aunque es cierto que hacemos trabajos de jardinería de una manera más o menos regular, cada dos semanas, es realmente un par de veces al año cuando enfrentamos un trabajo mayor, poda y recorte de los arbustos que cercan perimetralmente la parcela. Un trabajillo, la verdad. Un trabajador. Un trabajador. Un trabajador. Un trabajador. Un trabajador. Un trabajador. Un trabajador.